Cuando la gente dice que es ser feliz, hay muchas definiciones de eso. Hay gente que erróneamente dice que ser feliz es la ausencia de problemas, o todavía erróneamente también dicen que es estar siempre alegres, no tener broncas, por favorcito, entonces sabes que eso es casi imposible. Pero sí he encontrado que la felicidad se encuentra normalmente durante el día. Hay momentos de mucha felicidad, hay momentos en los cuales no hay tanta felicidad, hay momentos de incertidumbre, pero es tener cierta paz en mi corazón. Hoy quiero compartirte algunos tips que a mí me han servido para tener paz mental y por ende acercarme un poco más a eso que normalmente se le llama felicidad. La primera de ellas es alegrarme por todo lo bueno que me pasa a mí, pero también a los demás. Alégrate. En ese momento que sucedió algo bueno, tú di, ¡qué maravilla! Me encanta vivir este momento. Ya estás disfrutando un momento de felicidad, pero alégrate también por la felicidad de los demás. ¿En serio le fue bien? ¡Qué bueno! Y mira la sensación y lo que sale de tu cuerpo. Esas hormonas o sustancias son neurotransmisores relacionados con la felicidad. Una segunda recomendación es, vamos a dejar de compararnos. Entre más te compares, más sufres. Todos tenemos broncas, todos tenemos momentos de dolor, todos, muchos tenemos broncas familiares, pero no las conoces. Claro que en las fotografías en redes sociales todos salimos felices, contentos y muy enamorados, pero en la vida real tú sabes bien que todos tenemos problemas. Yo te recomiendo que también focalices tus esfuerzos en las cosas que sí tienes control, no en las cosas que no puedes controlar. Tú sabes bien que no puedo controlar ni el medio ambiente, no puedo controlar ni la reacción de los demás, pero sí puedo controlar mis emociones, puedo controlar mis reacciones y puedo controlar la manera en la que reacciono ante una adversidad que no esperaba. Es bueno utilizar el perdón, no nada más a los demás, también hacia mí mismo. Es muy saludable perdonarme por los errores que cometí, pero también es muy saludable no guardar resentimiento en contra de los demás. Una mujer o un hombre resentido no es feliz, aparenta ser feliz, pero en el fondo de su corazón tiene el resentimiento igual a dolor, igual a coraje. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo? No tienes por qué estar demostrando a los demás lo que no sientes y lo que no eres. Claro, no caigamos en el extremo de ser tan auténticos que demuestro que no tenía ganas de venir a esta fiesta. Pero claro que tienes derecho a decir, no voy por esta ocasión. Espero que estos tips te hayan servido. Claro que hay muchos más, pero quise decir los más importantes. Deseo que estés bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!